Jorge Arreaza, canciller de Maduro, se queda sin funciones. En la reunión del TIA, en la lista de los sancionados que no pueden viajar, se encuentra el canciller de Maduro, Jorge Arreaza. Pero si no puede viajar entonces, significa que se ha quedado sin funciones. Se le había prohibido ya la entrada a Estados Unidos hace meses atrás. De hecho, no se sabía tampoco si Delcy Rodríguez iba a poder asistir a la ONU en el septiembre pasado, pero ahora es algo más formal. Jorge Arreaza no puede entrar a ningún país del TIA, incluyendo a Estados Unidos. ¿Y cómo harían con la ONU? ¿Prohibirían su entrada? Así es. ¿Pero pueden hacer eso a pesar de ser un diplomático? Así es. De hecho, ya hay antecedentes. Por ejemplo, en Holanda. El gobierno holandés decidió prohibir el aterrizaje del vuelo del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Kapsugloglu, que preveía viajar a Holanda para un mítin en favor de un referéndum. Holanda informó que retiraba el derecho de aterrizaje del avión del ministro turco. Funcionarios del Departamento de Estado del país norteamericano habían argumentado que eso podría cerrar la puerta a la diplomacia, pero de todos modos no lo dejaron aterrizar. Aterrizar es lo mismo que le pasaría a Jorge Arreaza si intenta ir a una reunión en Nueva York de la ONU. Soy ministro de Relaciones Exteriores y puedo ir donde quiera, dijo el ministro de Turquía, pero le prohibieron aterrizar. Algo similar pasaría en cualquier país, incluso Estados Unidos con Jorge Arreaza o sus mandatarios del gobierno del régimen de Maduro. El gobierno holandés citó el orden público y preocupaciones de seguridad en su decisión de prohibir el aterrizaje. Lo mismo podrían hacer en Estados Unidos. No se atienden las prácticas diplomáticas y se están yendo en contra del derecho diplomático del mundo. Pero si Holanda lo hizo, Estados Unidos muy bien también lo podrá hacer. Entonces parece que ese se encuentra sin funciones. Solo podrá hacer por ahora comunicados y usar las redes porque no va a poder seguir viajando ni defendiendo a la dictadura de Maduro. Se queda sin funciones. Ya también había sucedido algo con la entonces canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez, que no la dejaron entrar a una reunión del MERCOSUR. Y es que el régimen de Maduro está enfrentando ahora algo que casi nunca había sucedido con el TIAR. La restricción afecta de inmediato a Delsi Rodríguez, Jorge Arriaza y un pocotón de funcionarios que ni siquiera podrán viajar ni a la ONU ni a ningún otro foro que sea en América. Y es muy probable que la Unión Europea, muy pronto, también haga algo muy similar. De ser así, el canciller Arriaza solo podría viajar a Cuba o a Rusia. Así que se queda sin funciones. Díganos usted, ¿qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.